Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser Como un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque si lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo, te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Na-ra-na-na-na, na-ra-na-na-na, seguirás sin tu costumbre, y te amaré. Al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena y te amaré. Aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré y te amaré, hasta el último momento. Na-ra-na-na-na-na, na-ra-na-na-na, a pesar de todo siempre. Te amaré, a pesar de todo siempre. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Gracias.